En medio de un escándalo internacional de corrupción, producto de la detención en España del exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, por lavado de dinero en aquel país europeo, a nivel local el tricolor se entrampa al designar candidato al gobierno de Sinaloa para las elecciones de este año. El factor Vizcarra parece ser interpretado como un remanente de las elecciones de 2010 por el propio PRI. La figura del empresario de la carne como el salvador de Sinaloa para frenar la corrupción en este estado se diluye desde la oficina de Peña Nieto en Los Pinos y le da paso a la borrosa imagen de un Quirino Ordaz Coppel que ha servido solo para envalentonar a más de uno para que levanten la mano en la pretensión de buscar colarse con partido, alianzas o de manera independiente a buscar la gobernatura a mitad de este año. Manuel Cloutier y Héctor Melesio Cuen se han robustecido con el disparate que ha significado la elección del candidato del tricolor. Uno enmarcado en la figura del primer logro de una candidatura independiente para Sinaloa a nivel federal y Héctor Melesio Cuen mostrando el músculo del único partido local y sus más de 120.000 votos generados en la última contienda electoral en la que participó. La corrupción es el flagelo que cargan los sinaloenses en materia de gobierno. La violencia y la nula generación de empleo se encuentran juntas en una carrera parejera que lastima en lo más hondo la vida social en Sinaloa. El partido en el poder PRI se encuentra en el peor momento de credibilidad a nivel nacional y mundial. La corrupción ha sido el modelo añejo con el que han gobernado durante más de 80 años y parece actualmente que esta corrupción se ha desbordado con la captura de su exdirigente nacional. En Sinaloa solo queda esperar si el clavo en el ataúd resulta la designación de su candidato. Bienvenidos a su programa de primera visión. Hemos titulado esta mesa de análisis en retrospectiva. Estamos empezando el año en nuestro segundo programa y le quiero comentar que acá en esta parte de la república, en Sinaloa, estamos en Culiacán, hay un personaje de la política acá que ha estado pues muy inmerso en todo lo que tiene que ver con el cambio del gobernador que hoy en el 2016 hay elecciones en esta parte de la república y en otros lugares y nos referimos al factor Jesús Vizcarra Calderón, el empresario de la carne que al parecer ha dicho no a ir a la gobernatura y esto ha dado pauta para que otros personajes políticos hayan empezado a alzar la mano, alguno de ellos pues que no se sabía que estaban con esas intenciones. Pero hoy vamos a tocar ese tema, el factor Vizcarra rumbo al 2016 y en esta mesa de análisis me acompañan mis compañeros y amigos Alejandro Sicario Rivas Un saludo con gusto a todos. Y Martín Durán Romero. Un saludo a toda la gente que nos ve a través de YouTube. Lo invito a que entre a nuestras redes sociales, a nuestra página en internet de primeranoticias.com y nuestro canal en YouTube de Primera Noticias. Le digo el factor Vizcarra va a ser algo importante porque pues se había dicho que el PRI la tenía ganada, bueno eso es lo que se sentía, ese es el mensaje que habían dado pues todos los políticos priistas de que si Vizcarra entraba como candidato a gobernador pues la tenía ganada. Y eso pues no creo yo en lo personal que sea tan así, pero sí el factor Vizcarra va a desempeñar un punto importantísimo en la toma de decisión, quién vaya a ser el candidato que finalice yo creo después de todos estos movimientos, de todas estas señales que han dado de que hay muchas, muchos tiradores, pero también qué le va a ofrecer el candidato del PRI que sea, sea Vizcarra, sea quien sea, qué le va a ofrecer a la ciudadanía, cuál será su frase de campaña porque si estamos hablando de que algo ha desmoronado este país, este estado, ha sido la corrupción. ¿Quién va a ir en contra de la corrupción más allá de la violencia? Creo que en este momento la gente ya está más dolida por la corrupción que por la violencia. No quiero con ello decir que no, la violencia toma un papel importantísimo en esta parte de la república. Alejandro Vizcarra dice que no, al menos eso es lo que vemos, ya no entra a todos estos consensos que se han dado tanto en el CEN del PRI como aquí a nivel local y pareciera que si él no entra pues va a tener que decir quién va a entrar o el peso que tiene con Peña Nieto pues es muy importante. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que a partir de que se oficializa que por parte del CEN del PRI que Vizcarra no viene como candidato, no va como candidato a gobernador de Sinaloa, pues él ha querido dar un sesgo medio trágico a esto, que no lo tiene porque finalmente la política corre con los mismos o con los nuevos pero la política sigue corriendo. Yo todavía no lo creo, no lo doy 100% cierto de que se descarte porque nos han enseñado que un no significa finalmente un sí, la política, pero la gente se ha trazado expectativas muy grandes en torno a Vizcarra como se las trazó con Mario López Valdés en el 2010 que lo veían como el superhombre que venía a salvar al Estado, así están planteando hoy a Vizcarra y finalmente dicen no robaría porque ella tiene muchísimo dinero, bueno tampoco eso no puede ser una regla creo que el no de Vizcarra lo que viene a generar es que gente que había decidido no participar de otros partidos sobre todo de otros partidos, no participar en la elección de gobernador, ahora se está abrotando y digan sí, sí voy porque Vizcarra no va, entonces la gran figura era una especie de vaca sagrada del PRI se cae y los becerritos se empezaron a robar, creo que esto hay que analizarlo exactamente desde la perspectiva de quienes de los que están ahorita diciendo que siempre si van independientes o de partidos políticos tienen los tamaños para entrar en los grandes problemas de Sinaloa exactamente no, yo posicionaría la corrupción, desarrollo económico, generación de empleos y en tercer lugar la seguridad pública ya Tú Martín que estás muy cerca de lo que es la seguridad porque esa es tu fuente ¿Cómo sientes a la ciudadanía con esto de que la corrupción ha rebasado el sentido de necesidad que tiene el pueblo en Sinaloa? No, yo creo que no se ha rebasado, el asunto de la violencia siempre está ahí agazapado hemos analizado en otras veces que no depende a veces mucho del gobierno sino más bien de los ritmos que llevan las propias organizaciones criminales cómo se manejan al interior y simplemente lo que hace el gobierno es tratar de hacer algunos pactos es tratar de hacer operativos de manera de Luisa Soria pero no de manera persecutoria los únicos que han perseguido a los delincuentes, a los grandes delincuentes en Sinaloa recordemos ha sido la Secretaría de Marina entonces, pero sin embargo la corrupción en Sinaloa o al menos la impresión o esa sensación de corrupción todo eso que nos tuvo acostumbrado el gobierno de Mario López Valdés bueno pues tenemos, no sé si, pues al menos nuestra economía no ha avanzado no tenemos buenos índices aunque el gobierno con sus cifras alegres, con sus cifras oficiales dice todo lo contrario, que hemos crecido y todo eso claro, por supuesto, nunca va a decir que no en homicidios creo que ya estamos a poquito de igualar el sexenio de Aguilar Padilla es cierto que la tendencia se disminuyó es decir, esa tendencia en crechendo sí ha disminuido pero no le ha alcanzado a esta administración para ser menos que la anterior va a quedar un poco más arriba al final de cuentas entonces, pues todo esto sí va a influir dentro de la política también vamos a ver que más adelante esto le beneficia sobre todo a los partidos de oposición Alejandro, los números que van a entregar el PAN hizo un deslinde en su momento recuerdo a Madero que se deslindó de Malova pero el PRD no, el PRD no creo que le sirva nunca ha querido deslindarse y al contrario, la figura, el líder moral del PRD ahorita, Udomar sigue incrustado ahí como chinche en el gobierno de Alicatzin entonces, bueno, no tienen estatura moral ellos para poder combatir esto que va a dejar de incertidumbre el gobierno de Mario López Valdez ahorita se ha relajado mucho la cosa ahorita como que se están llevando las aguas pues por lo de la recaptura del Chapo Guzmán como que todo mundo como que todo mundo puso sus barbas a remojar todo mundo se quedó impactado principalmente, yo se lo comento a usted pues lo que es la vida política en este país ahora vuelven a caerse de la cama de esa relajación porque agarran en España a Moreira, el exgobernador de Coahuila que también fue parte importantísima para que Peña Nieto llegara a ser presidente de este país porque él fue líder nacional del PRI y ya que estaba como líder nacional del PRI se le andaba persiguiendo a su secretario de gobierno se le andaba persiguiendo a su tesorero se le andaba persiguiendo a muchos de los colaboradores que él tenía algunos de ellos siguen prófugos otros ya están en una cárcel en Estados Unidos entonces este otro chispazo que da el gobierno de España en el sentido de que agarra a un operador tan importante para lo que es la estructura PRI aunque ahora ellos se quieran deslindar de que como el secretario de Gobernación dice pues es un moreirazo o sea es nada más él no es la estructura del PRI yo no lo creo así yo creo que es una persona súper importante pero además quién lo va a capitalizar eso es decir quién puede digamos tener la suficiente estatura moral para poder decir todo eso con la voz completa bueno yo digo ahorita uno de los que han demostrado ha sido Manuel Cloutier pero no sabemos también por dónde por dónde tira otro se habla de Heriberto Félix aquí en Sinaloa pero bueno finalmente es el PRI ya estamos viendo lo que está pasando en Colima Alejandro sí creo que hay que centrar mucho ya la atención en quién de los pretensos de los aspirantes tiene la estatura moral la estatura de estadista para venir a poner orden al Estado el Estado es un desorden a dónde te metas o sea exactamente el trabajo de la publicidad oficial es decir que estamos bien estamos haciendo un trabajo pero la realidad está reflejando Sinaloa por los suelos en todos los aspectos de educación cultura, economía seguridad pública combate a la corrupción estamos por los suelos creo yo que quien podría instaurar implementar algunas medidas de sanción de castigo de investigación a los políticos corruptos de este y de anteriores sexenios pues podría ser Manuel Cloutier a quien a raíz de que Vizcar dice que no lo empiezan a manejar el PAN y el PRD como un posible candidato de ellos en la alianza esto se está manejando en el Comité Ejecutivo Nacional porque en el Comité Estatal del PAN no quieren Manuel Cloutier y eso ya se está cocinando allá como se cocinó lo de Malova allá acuérdense que cuando Solano estaba en el PAN acá no quería no quería Malova y se lo impusieron desde allá entonces otro que tendría los tamaños para tomar medidas acciones de tipo legal jurídicas contra los corruptos de este gobierno sería Jesús Vizcarra por una cuestión más de revanchismo de decir no dijeron que no iban a ser corruptos y ya ven todo lo que dejaron aquí el salpicadero que dejaron hacia ahí se tiene que enfocar esto el candidato de PRI yo digo insisto ya está decidido quién es en estos momentos y la mayoría de los clientes ya lo saben ahora el reto del PRI es disciplinarlos a todos y sacar un candidato de unidad exactamente porque si el PRI no saca un candidato de unidad el PRI pierde o puede perder es posible no lo puede asegurar tampoco la gobernanía pues todo apunta a Kirin Ordaz-Koppel todo indica que es el que se sacó la rifa del tigre es que salen por medio de algunas fuentes se empieza a hablar de que Kirino ya está dentro de esta pretensión por la gobernatura cuando Kirino no pues no perfilaba por ningún lado y ahorita ya se está moviendo por todo es obvio que si lo matieron lo matieron como una posibilidad real porque él nunca figuró exactamente lo matieron ya el último fue porque era una especie de tercero discordia ahora él también tiene algún expediente que lo puedan abrir y echar porque hablemos apenas Maloba lo sabe hablemos de la corrupción o sea él fue secretario de finanzas al final de con Aguilar de hecho fue el que filtró lo de las nalocamionetas bueno pues en la transición bueno de su oficina salió sus documentos pero de su oficina salió y eso todos lo sabemos porque se publicó que ese 31 de diciembre que fue 2010 si mal no recuerdo pues se compran estas patrullas con un sin hacer licitación con inflado al padre político de Maloba o sea entra es el padre empresarial fue el primer escándalo que le hace mella a Maloba y todo lo demás que viene con esto que todas las partes involucradas que decía Maloba eran corruptas como el secretario de salud como otros personajes que estaban en la administración de Jesús Aguilar pues entra Maloba y se acaba no resulta nadie de ellos no hubo acusaciones pero ya están absueltos sí o sea bueno es un decide acusaciones porque si tú tienes los elementos estás en el gobierno puedes tener los elementos de culpa para ellos porque estás dentro del trabajo gubernamental si quieres o si tienes la intención de hacerlo lo vas a hacer y si no no lo haces que es lo que ha pasado con Mario López Valdés ahora si hay un político entre ellos dos realmente entre Manuel Cloutier Vizcarra y Quirino Ordaz que él entra a la corrupción así como se necesita Quirino no está aprobado en ese aspecto no 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 podríamos saber porque él fue secretario de finanzas del gobierno Jesús Aguilar Padilla y su carrera política no es muy extensa su papá Quirino Ordaz Luna si fue alcalde de Mazatlán y viene una especie de herencia política pero no podríamos saberlo si ahorita tiene él la voluntad porque necesita voluntad para hacer valer el Estado de Derecho en ese aspecto no sé pero creo que Manuel Cloutier si podría hacerlo creo que podría hacerlo porque en primer lugar no se le conoce cola que le pisen bueno él estuvo alzándole la mano a Malova estuvo dentro de ese grupo que que aceptó que Malova estuviera en el par parte de esa expectativa que Malova generó y que creíamos que venía realmente a gobernar el Estado y finalmente pues sabemos que venía a bailar pero a bailarnos que es diferente a bailar y bueno y este creo que Manuel Cloutier podría no sé Martín ¿qué opinas tú? si no Manuel el asunto es que aunque ya se ha moderado últimamente desde que asumió el cargo pero yo siempre lo he tenido como muy intolerante muy prepotente y eso afecta porque si es una personalidad así al final de cuentas también corres el albur de cometer algunas atropellos algunas cosas que también este no estarían bien ¿no? sin embargo bueno hasta ahorita creo que ha sido congruente Manuel que ha estado viendo el trabajo que ha estado haciendo en el legislativo en el Congreso Federal y bueno pues pero el asunto es que creo que él no quiere ¿no? creo que ya le ofrecieron ya quisieron platicar con él y no quiere hasta Juan Millano fue a platicar quien sabe que platicaría no se ha hecho público la situación creo que sí jalaría gente para una candidatura yo lo que creo es que en este tema que él lo ha manejado mucho y es como que su tema de campaña es esto de la independiente ¿no? que él ha sido un candidato independiente bueno aquí él ha aprovechado 100% que haya ganado esa candidatura independiente al convertirse en el único candidato independiente que ganó y que está en donde está ¿no? pero yo veo medio difuso eso ¿no? yo creo que Manuel Cloutier no ganó sino perdió el PRI aquí en en este distrito ¿no? que es el distrito que a mí me toca votar ¿por qué? porque el aparato que opera el PRI en con el Chiquiquito no operó o sea se mantuvo a la expectativa ¿pero qué no te dice que lo mismo que ocurrió ahora que se define el candidato del PRI también no vuelva a pasar? es lo que te estoy diciendo que los grupos inconformes decidan otorgarle o sencillamente cruzarse de brazos es que no después de un Sergio Torres no beneficiado con algún acuerdo político que no sea el como si es el candidato o un Aro Miriza o un Daniel Amador que se cruce de brazos el asunto es que ahora van a tener que disciplinar porque el presidente de la república es priista pero bueno ellos pueden decir si señor presidente yo disciplino yo apoyo pero a la hora a la hora el día es lo que importa al final de cuentas no mueves a tu gente y hay otro factor dentro de las camarillas políticas es muy fácil ponerse de acuerdo hay otro factor Alejandro me decía un secretario de gobierno un secretario de una secretaría aquí para que no se malinterprete me comentaba de que que opinaba uno como periodista de que hayan agarrado al Chapo Guzmán allá en Mochis en un en un reducto totalmente del gobernador y y que sea un gobierno priista pues yo creo es como sacarse un uñero a base de martillazos ¿no? ¿por qué? porque si bien agarran al Chapo Guzmán aquí la figura del PRI aunque esté malo y diga que no la figura del PRI siempre ha gobernado Sinaloa entonces por un lado agarran a un narcotraficante sinaloense que tiene este pues mucho contacto digamos así con la publicidad y por otro lado va a decir Peña Nieto este es el candidato que yo pongo pues entonces para los sinaloenses va a estar bueno él fue el que vino y agarró a uno y ahora nos pone a un candidato ahí también tendríamos que analizar esa situación ¿no? sí creo yo que la pelota está en la cancha de Peña Nieto definitivamente yo no veo ahorita la posibilidad que se estructure un movimiento opositor al candidato del PRI fuerte sólido excepto que aceptara Cloutier ¿no? porque si Cloutier no acepta y quiere que sea otro ya sea Heriberto Félix o cualquier otro va a ser muy difícil que se concrete en tres meses ya un movimiento tan fuerte como el que se necesita para ganarle al PRI ya a manera de conclusión porque se nos está acabando el tiempo este creo yo que pues hay que ponerle ojos a todo ¿no? del PRI ya más o menos sabemos quién va a ser ¿sí? del PAN ahí andan posicionando una alianza a nivel local y otra alianza a nivel nacional a ver por la que cuaja y del PRD pues nos pinta en el escenario creo que va a ser entre dos candidatos ¿no? y una independiente que no es Frías Castro ni independiente sino a ver quién suelga como independiente tiene que ponerle ojo a todo y la exigencia de la ciudad encima todo el tiempo combate a la corrupción seguridad para los sinaloenses y fuentes de trabajo dignas bueno yo creo que una manera de conclusiones que pues esta es la ocasión para que la ciudadanía se involucre más también porque siempre lo dejamos todas las cúpulas que decidan y todo y por eso también pues nada más nos quejamos y eso ¿no? entonces pero por otro lado también hay ciudadanía que pues desgraciadamente hacen este tipo de cosas que ir a una protesta para que Vizcarra no hazme el favor ¿no? es como que de pena ajena pero yo creo que ocupamos ciudadanía crítica que pueda criticar y que haga la crítica del poder porque decía Octavio Paz que la única forma de mantener a raya al poder es a través de la crítica que es un veneno ¿no? yo pienso que hay que pensar como ciudadanos que una torta que nos regalen un candidato donde la cogemos en 10 minutos pero a un gobernador lo tenemos durante 6 años que nos está mermando el presupuesto que nosotros aportamos bien impuestos ¿no? una camiseta se nos destruye en una semana entonces hay que pensar el futuro hay que pensar por la familia de uno hay que pensar por el porvenir de uno ya no tanto por el futuro los políticos y que las palabras se las lleva el viento dice porque aquí todo lo que nos prometen pues se queda en eso en una promesa y se va diluyendo conforme el gobierno y conforme se va llenando los bolsillos de los impuestos de este dinero que es propiedad de todos termino con esta reflexión yo creo también que a Río Revuelto ganancia de pescadores mientras que el PRI y el PAN andan agarrándose y moviendo a ver de a quién ponen y todo hay un factor el factor también Héctor Melesio Cuen Ojeda y el PAS el PAS tiene un capital político importante y también va a depender de la alianza que haga Héctor Melesio Cuen Ojeda con algún partido o que él mismo se lance si es que con el PAN o con el PRI el detalle es de que en las elecciones pasadas que participó el partido sinaloense bueno tuvo 120 mil votos y eso le da un poder político importante al que hoy es diputado veremos cómo se desarrolla todo eso nosotros estaremos muy pendientes de todo esto y estaremos en contacto con usted agradecemos que nos haya acompañado le repito nuestra página en internet de primerasnoticias.com y nuestra página en YouTube de Primera Noticias agradecemos infinitamente que esté con nosotros y lo esperamos en una próxima ocasión gracias gracias a todos No, 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 no.